¿Te llevó así, de la nada? Sí. Cristóbal, no te hablo, ¿no? No te he escrito, te he mandado un mensaje. No, no, ya revisé mi celular, mi correo, todo. A ver, prima, si algo está claro, es que quiere que lo perdones. ¿Se ha tomado su tiempo haciendo esto? Sí, claro, si no... Si no, ¿por qué me enviaría algo tan bonito? Está bien bonito. Eso no lo puedo negar. ¿Tú crees que debería perdonarlo? Ay, primita. Yo no creo ser el mejor consejero del mundo en este momento. Pero si algo, sí. Es que tú eres maravillosa. Y no mereces que me diga que me trate. No se burle de ti. No hay noche en la que piense en ese idiota besándose a Ana Lucía. Pero también ese idiota... ...era el que me hacía la mujer más feliz del mundo. El amor es muy complicado. Nunca resulta como uno quiere. Lo voy a perdonar. Tanto se demoran. Tampoco voy a esperar todo el día parado, ¿no? Y de pronto llegaste a mi vida. Ya se lo iba. Ya se lo iba. No puedo dejar de pensarte. Qué bueno que pude encontrarte. Ay, Dios mío. Gracias. Nada como un buen golpe en la mañana para saber que estoy vivo. Hola. Hola. Recibí tu regalo. Mira, yo no sé cómo decirte esto. Me tomo por sorpresa y estaba pensando... Yoli, antes de que digas algo, ese regalo lo mandé a hacer hace un mes. ¿Cómo? Sí, cuando estábamos. Y he tratado de evitar de que te llegue todo el día, pero no se pudo. Sí, era justo lo que pensé que había pasado. Venía a devolvértelo. Cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Lo siento. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. ¿Qué pasó? ¡Eres un idiota! ¡Eres un idiota! ¡Deja de molestar a mi prima y mandarle regalitos! Este regalo se lo mandé a hacer hace un mes. ¡Ah, sí, claro! Y le llega hoy. Mira, si no me crees, no me importa. ¿Por qué no te metes en tus asuntos en vez de meterte donde no te llaman? Yo me meto donde me da la gana, porque es mi prima. ¿Y qué te pasa? Ahora todo lo quieres solucionar a golpes. Le pegaste a Salvador. Ahora me quieres pegar a mí también. No tengo ningún problema en hacerlo. ¿Cómo se nota que eres un gon... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Que soy un González? ¿Un salvaje? ¿Mmm? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sale y dímelo en la cara! ¿O quieres que yo entre? ¡A ver, a ver! ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué los ángulos están tan caldeados y yo vuelta? ¿Qué pasa? Pregúntale a este patán que ha regresado de México queriendo pegarle a todo el mundo. A nosotros no nos van a ver la cara de idiota. ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, a ver, a ver. Se me calma lo que esto va. Entra a la casa, Jimmy. ¡Pero este imbécil! ¡Jimmy! ¿Qué? ¡Esta bronca se termina aquí! Me has quitado las palabras de la boca, el coquit. ¡Esta bronca se termina aquí! ¿Aló? Cristóbal, por favor, ven, te necesitamos. Estamos bloqueados, no sabemos cómo traer a los clientes. Ya voy. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue con el regalo de Yuli? Mal, mal, me fue mal. No pude evitar que se lo den. No. Y eso no es lo peor, hermanita. Vino el energúmeno de Jimmy a querer cuadrarme. Pero si no es tu culpa. ¿Y crees que entendió? Me quería hasta pegar. Era para siempre Y un día siempre se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!